recientemente hice un video sobre como desbloquear el bootloader de este motorola g60 el procedimiento que explique puede servir para otros modelos de esta marca motorola, bueno pues ahora voy a explicar como instalar un recovery tvrp para luego tener permisos root de una forma realmente fácil y todo sin usar un ordenador, este procedimiento que vamos a ver puede servir para otras marcas no solamente motorola en cambio hay marcas como samsung donde no funcionaria tal y como lo voy a explicar realmente la dificultad de este tutorial esta en la busqueda del archivo del recovery tvrp y es que la web oficial del recovery tvrp soporta muchos modelos de telefonos pero los recovery estan desactualizados aqui podemos ver el recovery de este modelo pero para android 11 se puede saber por el nombre del archivo tvrp este motorola ya tiene android 12 por lo tanto no serviria aqui vuestro principal aliado es google y tendriamos que poner el modelo del telefono tvrp con la version de android y luego por ejemplo xda que es un foro donde hay mucha informacion sobre modificaciones de android o un oficial con la que tendriamos tvrp no oficial pero compatible con android 12 o la version de android que tengas instalada hay muchas formas de realizar la busqueda en mi caso para este g60 encontre la version de tvrp que necesitaba para android 12 en la web gtube la descarga de este tvrp la voy a realizar en otro telefono que me servira para realizar todo el proceso como si fuera un ordenador con una consola de comandos ya tengo descargado el archivo del recovery en este telefono pc para que emule un ordenador necesito la aplicacion bushiger asi que la instalamos desde play store en este motorola bueno y en cualquier telefono que vayas a instalar un recovery sobre todo si no es oficial aconsejo quitar el patron o contraseña de desbloqueo y luego si va todo bien lo vuelves a poner porque lo quitamos porque hay algunos tvrp que no son capaces de reconocer el patron al iniciar tvrp asi que al menos de momento lo quitamos iniciamos en modo fast boot en este motorola pulsando boton volumen menos al momento de iniciar conectamos un adaptador otg al telefono con bushiger y un cable de carga a ser posible el original que traia el motorola aqui vemos que lo ha reconocido bueno pues vamos a la categoria fast boot que tiene un simbolo de un rayo abrimos la consola de comandos y ponemos fast boot boot y pulsamos en este boton de arriba para seleccionar el archivo del recovery en el caso que lo hagas en un pc arrastra el archivo a la linea de comandos y ya lo tienes dentro pulsamos intro y comenzaria el inicio a recovery ojo que esto no significa que el recovery este instalado solo esta iniciando en modo recovery y es perfectamente util asi de este modo antes de proceder a la instalacion del recovery para asegurarnos que todo ira bien voy a hacer un backup una copia de seguridad del boot por si al instalarlo da problema se queda en boot loop vamos que no inicia en ese caso restauraria la copia del boot esta copia del boot queda almacenada en la carpeta tvrp del almacenamiento del telefono desde el boton restaurar me aparece la copia que acabo de hacer y con eso volveria a dejarlo como estaba en el caso como ya digo que la instalacion no me permita iniciar el telefono como vemos que va perfecto el recovery voy a instalarlo asi que en avanzados hay dos formas una es install recovery run disk que te pedira un archivo del recovery que tengas en el telefono o en una sd o en un pendrive otra forma aun mas facil es install current tvrp que seria instalar actual recovery en español y que instalaria el tvrp que veis en pantalla ahora llega el tema permisos root teniendo un recovery es muy facil tener root aunque en este telefono me ha dado un pequeño problemilla que ahora veremos como solucionarlo descargamos magisk de la web gtub instalamos el archivo apk y abrimos magisk para que magisk funcione con root necesitamos parchear la copia de seguridad del boot que hice en tvrp yo comente que esa copia estaba en la carpeta tvrp pero el sistema no me muestra el contenido de esa carpeta bueno esto es otra de las absurdas restricciones de acceso al almacenamiento que android esta implementando en las ultimas versiones ya que tenemos un recovery vais a ver lo facil que es solucionar esto vamos a crear una carpeta ponle el nombre que quieras iniciamos el telefono en fastboot y desde este acceso vamos al recovery entramos en avanzados gestor de archivos entramos en la carpeta sd card y luego aqui en la carpeta tvrp vemos que efectivamente no estaba vacia como era de suponer vamos a copiar el contenido y lo pegamos en la carpeta que yo habia creado esta que se llama archivo tvrp reiniciamos de nuevo al sistema ahora en magisk ya podremos seleccionar el archivo que esta dentro de la carpeta que habia creado antes que se llamaba archivo tvrp vemos que hay tres elijo el que tiene la extension win es el que mas pesa de estos tres archivos ya solo nos quedaria reiniciar en modo recovery y flashear la copia del boot que ha creado magisk que esta en la carpeta download seleccionando la particion boot que es la que vamos a modificar en el siguiente inicio de sistema ya tenemos root tengo otros metodos para tener root sin recovery pero si tu telefono tiene un recovery disponible yo recomiendo este que es mas seguro porque siempre puedes volcar restaurar la copia de seguridad del boot original del telefono por lo que te evitas problemas en el caso que algo funcione mal bueno pues me despido hasta el proximo video